Entonces aquí tenemos el vote Y el end Aquí either Either Mark or Sue has the book Es como el Tanto Mark como Sue Tienen el libro Either or The tickets are neither in my pocket Nor in my purse Los tickets no están ni Neither Ni en mi bolso Ni en mi bolsa La bolsa grande Entonces ahí tenemos estos Los conjunction Que vamos a usar Both con end Vamos a usar either Con nor Neither Con nor Not only But also Verdad Estos dos Ok Entonces aquí estamos hablando todavía de De estructuras paralelas Ok Y en la pasada Este Para que quede tantito aquí en la grabación Pues igual Estructuras paralelas Si el verbo Termina con ing Pues entonces también El siguiente verbo Terminaría con ing I like singing and dancing I like to sing and to dance Pero no voy a mezclar Pero no voy a mezclar estructuras No voy a mezclar el to Con el ing Si estamos hablando de lo mismo ¿Verdad? Me gusta esto y aquello ¿Sí? Entonces tenemos que buscarle ahí Que sea paralelo En ambos casos ¿Ok? Si van teniendo alguna duda Me dicen Creo que quedan ya poquitas Déjenme ver Bueno Este es el ejemplo Y bueno Aquí tenemos otro ejemplo Dice I want both this book Or that one ¿Sí? Dice que en este caso Si nos encontráramos una oración Como esta En el TOEFL ¿Verdad? Vamos a suponer que Que nos subrayan esta Si dicen A ver ¿Dónde está el error aquí? ¿Verdad? Que este es el A Esta es la B Esta es la C Y esta es la D A ver Tú tienes que encontrar Cuál es la que Tiene error De estas cuatro palabras Both this Or One Entonces si no sabemos Esto de las estructuras paralelas Pues decimos Pues todo está bien O sea No veo un error gramatical En nada Dice I want both Este libro Dice Esta Concuerda con este ¿Verdad? De acuerdo a lo que hemos visto O aquel Pues no Uno no encuentra el error Hasta cuando dices A ver No hay Paralelismo En esta En esta En esta oración Porque Incluso en español Si usted razona Yo no puedo decir Yo quiero ambos Este O aquel Entonces no quieres ambos O quieres este O quieres aquel Cuando yo quiero ambas cosas Obviamente aquí no voy a usar Or ¿Cuál tendría que usar? And ¿Verdad? Entonces aquí Esta sería La que está mal Tenemos And Instead of Or ¿Verdad? And En lugar de Or Ok Igual acá Dice Either Aquí le falta una R Either Sam Nor Sue Is taking the course Vamos a suponer Que igual nos subrayan Aquí cuatro Y saber cuál está mal De aquí Pues es esta Porque cuando usamos Either Tendríamos que usar Or Y cuando usamos Nor Tendríamos que usar Aquí Either ¿Verdad? Y aquí suena mejor Como que negativo Acuérdense que el Needer Tiene una connotación Más negativa Ni Sam Ni Sue Está tomando El curso Ni ella Ni él Está tomando El curso Ok Entonces aquí vemos Lo que vimos acá ¿Verdad? Estas estructuras A lo mejor aquí Cuando las vimos No le entendíamos Tanto Pero ahorita que vemos Los ejemplos Pues si nos hacen sentido ¿Verdad? But Va con And Either Con Or Neither Con nor Recuerden que este Tiene una connotación Más negativa Es como Ni esto Ni aquello En español usamos La misma palabra Ni y ni Aquí no Aquí sería Neither Nor Si Esto o aquello Either Or Esto tiene una connotación Más positiva Y esto una connotación Más negativa Not only But also Ok Entonces estas son Las estructuras Paralelas Vamos a ver otras Eh bueno No sé Use Paralel Structure With Aquí se va Una ahí With Comparisons Usa Eh Expresiones Paralelas Con comparaciones My school Is further Than Your school ¿Verdad? Aquí pues ¿Dónde está El paralelismo? Mi escuela Está más lejos Que tu escuela ¿Verdad? Igual Paralelismo Aquí tenemos sujeto Eh Bueno este es un adverbio De posesión Más bien Positive adjective Ajá Del mi Y el tú Tenemos un Positive adjective Un adjetivo De posesión Recuerden que son Los de My You Here His Yes Their Our Theirs Ajá Y igual acá Tenemos un Positive adjective Hay paralelismo En las estructuras Igual acá To be rich Is better Than to be poor Ser Recuerden que el Tu Es para darle Una terminación Ar Ir Al ver Ser rico Es mejor Que ser pobre What is written Is more easily Understood Than what is spoken Lo que está escrito Es más fácil De entender Que lo que está Hablando Ajá Si ven Tenemos Las mismas Estructuras Estas son Comparaciones Todas estas Son Comparaciones ¿Por qué son Comparaciones? Porque estamos Comparando una Cosa con otra Que mi escuela Está más Lejos Que la tuya Que ser rico Pues mejor Aquí está la comparación Las comparaciones Los van a identificar Porque usan Esta palabra Siempre Than Ajá Que es el que Esto está peor Que aquello Esto está más grande Que acá ¿Verdad? O sea es La comparación What is written Is more easily Understood Than what is spoken Y bueno Aquí les dan Otro Les doy Bueno aquí les puse Un igual un link Que lo ponen Y van a ver Como más ejercicios Resueltos Ya de estos Que O los pueden resolver Ustedes ahí Pero ahí les dan La respuesta Al final Les dan como Una explicación ¿Ok? Bueno Entonces Este Vamos a hacer A ver si alcanzamos Hoy a hacer Dos ejercicios Porque Este Tenemos un ejercicio Del 1 al 19 Es que no me acuerdo Cual hicimos La vez pasada Oscar ¿Te acuerdas? Hicimos este ¿No? O hicimos este Creo que hicimos En el 15 al 19 Entonces ahorita Vamos a hacer este Que abarca Todas las Del 1 al 19 O sea Hasta la clase Anterior Y Y tenemos Este Que abarcaría Del 1 al 29 O sea Hasta la clase De hoy Entonces este Nos ayuda A recordar Lo anterior Y este Pues a recordar Lo anterior Pero ya Incluí Lo nuevo Región Nueva Pongo Ahí está Me dice Cuando lo tengan Ya maestra Ya Déjenme Voy a Pausar